Johnny Depp y Amber Heard siguen su batalla por una presunta difamación, y las cosas se vuelven cada vez más extrañas, ya que se acusa a Heard de usar una extraña táctica para intimidar a Depp en los tribunales. El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard reveló que la relación de la pareja es más tóxica de lo que se pensaba. Depp sostuvo que las afirmaciones de abuso de Amber son claramente falsas. Heard sostiene que su relación incluía ciclos de abuso físico y emocional, dejándola viviendo en constante temor. En los documentos judiciales, Heard afirmó, "...me preocupaba que Johnny estuviera inconsciente y no se diera cuenta del daño que me estaba haciendo y que realmente pudiera matarme." Los dos tuvieron un breve pero conflictivo tiempo juntos. Su divorcio en el 2016 incluyó denuncias de abuso que, según Depp, dañaron su carrera de actor. Demandó a su ex esposa luego de que ella escribiera un artículo en Washington Post sobre su condición de sobreviviente de la violencia sexual, aunque Depp no fue específicamente nombrado en el artículo. Poco después de la publicación de este artículo, se produjo una polémica batalla legal entre la pareja. El juicio dio lugar a que ambas partes presenten denuncias contra la otra, como si el testimonio en la batalla legal de Johnny Depp y Amber Heard no fuera lo suficientemente escandaloso. La gente en línea acusa a Heard de copiar el atuendo de Depp en la corte con el fin de jugar juegos mentales con él. Algunos ejemplos de los atuendos incluyen a ambos con trajes grises y corbata oscura con un llamativo diseño en forma de abeja. Algunos afirmaron que Heard también está imitando los movimientos físicos de Depp. Un usuario de Twitter preparó un gráfico con fotos paralelas de Depp y Heard en posturas similares, con los puños cerrados en la cara y un dedo tocando los labios. Y mientras los detectives en línea siguen elaborando teorías, las cosas dentro de la sala son súper polémicas. El audio reproducido en el tribunal reveló un inquietante mensaje de Heard. Esto fue luego de una pelea que ella presuntamente inició. Mientras tanto, el equipo legal de Heard presentó mensajes de texto de Depp que muestran al actor presuntamente bromeando sobre tener sexo con el cadáver de su ex esposa. Camille Vásquez, una de las abogadas de Depp, dijo al tribunal que Heard planeaba convertirse en la víctima una vez que él le pidiera el divorcio. Su equipo legal cree que ella está haciendo todo lo posible para salvar su reputación. Vásquez dijo, Ella está obsesionada con su imagen pública, lleva años viviendo y respirando este papel y se está preparando para dar la actuación de su vida. En su declaración inicial, Benjamin Chu, otro de los abogados de Depp, dijo que su equipo presentará pruebas concretas que demuestran que Heard orquestó sus acusaciones de abuso doméstico para dañar la percepción pública de Depp. Él dijo, Las pruebas demostrarán que la señorita Heard se presentó con una marca en su rostro, que apareció misteriosamente seis días después de ver por última vez al señor Depp y seis días antes de que presentara una orden de restricción por violencia doméstica alegando abusos. Las pruebas demostrarán que su publicista y los paparazzis estaban en el juzgado para asegurarse de que el nombre de Johnny Depp se asociara con la imagen de una mujer maltratada. Además de los juegos mentales de Amber Heard, presuntamente ella no está siendo del todo sincera con respecto a los cosméticos que presuntamente usó para cubrir las marcas de los presuntos abusos de Johnny Depp. Tras presentar el Kit Corrector All-in-One de la marca Milani, la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, dijo al tribunal, Esto era lo que ella usaba. Se volvió una experta. Escucharán el testimonio de Amber sobre cómo tenía que mezclar los colores para los diferentes días de los moretones a medida que cambiaban de color, y cómo los usaba para retocarlos y cubrirlos. El All-in-One Correcting Kit de Milani fue mostrado en el juicio, pero según la marca, ese producto específico no fue lanzado hasta después de que Heard y Depp se divorciaran. La cuenta oficial de la marca reveló en TikTok, Ustedes nos preguntaron que quede registrado que nuestro Kit de Corrección se lanzó en el 2017. Estamos aquí para aportar los datos del caso. Este juicio está lejos de terminar, y será muy interesante ver cómo se desarrolla en las próximas semanas. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de violencia doméstica, por favor llama al teléfono de Apoyo a Víctimas en tu país.